Amigos y amigas de Barça hoy, sean bienvenidos, que ganas tenía de hacer este vídeo. 11 potenciales, siempre que haya 11 potenciales ya sabéis que tenemos a las espaldas lo que estáis viendo, el vestuario del FC Barcelona. Nos vamos a poner el mono de trabajo, este es el polo, que por cierto puedes conseguir en Fanatics, pero amigos y amigas de Barça hoy, lo que te vengo a contar hoy es que el FC Barcelona se va a jugar, si Dios quiere, el primer título del año 2024 dentro de muy poquito. Primero tenemos que ganar a Osasuna en esta primera semifinal de la Supercopa de España. En caso de que ganemos, el Real Madrid nos esperaría en la final, pero no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo. Primero hay que ganarle a Osasuna, una vez que se gane, pues ya tendremos tiempo de pensar. Cuidado porque llega Xavi Hernández a esta semifinal con alguna que trabaje importante, ya conocemos, la de Ter Stegen, la de Gaby y compañía. Se ha sumado también Iñigo Martínez, Cancelo parece que no va a jugar, Pedri parece que podría tener minutos. O sea, tenemos jugadores muy, muy, muy importantes, diría yo, del primer equipo. De hecho, son titularísimos que deberían estar ahí, pero no están, no vamos a llorar. O sea, no vamos a llorar, no es el momento de lamentarse, es el momento de salir adelante y decir, oye, esto es lo que hay y me tengo que jugar este partido, me tengo que jugar la vida y quiero ver a un Barça que se juega la vida, literalmente. Así que dale al botón de like, suscríbete a Barça hoy porque además te vamos a traer, madre mía, la mejor narración de todo YouTube. La que vamos a liar, la vamos a liar par de aquí en el canal de Barça hoy, como siempre, en todas las narraciones de todos los partidos. Recuerda, Champions, Liga, Copa del Rey, partidos amistosos, todo, Supercopa de España, por supuesto, lo tienes aquí en el mejor canal, el canal de todos los culés. Ahora vamos a pasar, como digo, a hablar sobre el once potencial. ¿Qué es el once potencial? Por si hay alguien que nunca ha visto esta sección del canal. Pues mira, vamos a intentar averiguar cuál sería el once que Xavi debería, o creemos que debería ser el mejor, para enfrentarnos a Osasuna en esta semifinal. Sinceramente, no podemos guardarnos ninguna carta. El once que yo tengo pensado, que por cierto lo tengo clarísimo, debería ser muy parecido al que vosotros también pensáis. No hay ni que decirlo, déjamelo en la bandeja de comentarios. ¿Cuál sería tu once potencial? Tú que estás ahí detrás de la pantalla y que tanto nos apoyas. Y gracias, por supuesto, y me paro en este momento para daros las gracias de corazón por todo lo que hacéis por mí y por Adri, porque este canal sigue creciendo a un ritmo vertiginoso. Vamos a pasar, como digo, a ese once potencial y quiero ver los vuestros. Recuerden que es a partido único, es decir, no habrá un segundo partido entre Osasuna. Quien gane estará en la final. Esto es muy sencillo. Si ganas, haces bien las cosas. Si enamoras con tu fútbol, si haces show, si ganas el partido al fin y al cabo, vas a jugar la final de la Supercopa de España. Recuerden, me paro aquí en un momento porque seguramente hay gente que se la habrá olvidado, pero la temporada pasada el Barça se llevó esta Supercopa de España y fue un antes y un después para todos. Recordemos que el baño que le dimos al Real Madrid fue brutal, no tuvo ningún tipo de sentido. Así que este año 2024, ¿por qué no decirlo? También podría suponer para el Barça un cambio de ciclo. ¿Por qué no decirlo así? A favor, en positivo, porque ya creo que nos toca también. Vamos a pasar ya a esa pantalla en la que vamos a vislumbrar perfectamente la alineación del FC Barcelona sin antes comentaros que este será el estadio en el que el Barça y Osasuna se van a jugar una plaza en la final. Se juega en Arabia, se juega en Riad, así que no es un campo ni de Barça, ni es el campo de Osasuna. Un campo totalmente neutral. No vamos a entrar en si esto es mejor o es peor. Yo, por supuesto, creo que se debe jugar en España, pero aún así, sea en el campo que sea, este equipo tiene jugadores, tiene plantilla, tiene calidad de sobra para ganar a cualquier equipo. En Riad, en Barcelona o en Pamplona. Así que, amigos y amigas de Barça hoy, pasamos ahora sí a esa pantalla de 11 potenciales. Dale al botón de like, no se te va a olvidar. Dale al botón de like y suscríbete. Esto es Barça hoy, 11 potenciales. Barça Osasuna, la que nos espera hoy. Pues aquí estamos ya, amigos y amigas de Barça hoy, con ese estadio de Riad de fondo y esta pantalla de 11 potenciales. Te lo vuelvo a decir, déjame la tuya también en comentarios. Este es el 11 potencial de Barça hoy. Recuerda también una cosa que se me ha olvidado decirla antes, y es que estamos acertando todos los 11 potenciales de los últimos partidos. Lo pueden ver en todos los vídeos que tenemos grabados últimamente. Gente, pasamos ahora sí, sin más dilación, al 11 potencial del FC Barcelona. En portería yo creo que está clarísimo, no puede ser otro. No está Ter Stegen, está Iñaki Peña como el portero que nos tiene que salvar. Que oye, ya algún que otro partido nos ha salvado. Y esperemos que siga en esa dinámica. La verdad es que muy bien Iñaki Peña, aunque sí que es cierto que últimamente se le estaba achacando que estaba un poco nervioso. No sé, no sé si vosotros qué pensáis. Si pensáis que Iñaki Peña tiene toda vuestra confianza, dímelo también en comentarios y te leo. Lateral derecho, creo que no puede ser otro ahora mismo. Está claro que Koundé, cuando está jugando de lateral derecho, lo está haciendo realmente bien. Ponemos la mejor carta de Jules Koundé. Lateral izquierdo, no puede ser otro. Alejandro Valde. Tengan en cuenta, y lo vuelvo a decir, que no va a poder estar el bueno de Joao Cancelo. Que sí que es cierto que se le ve mucho mejor. Tenemos que reconocer que está mucho mejor. Que esa última imagen que teníamos del último partido, en la que recibió ese golpe, bueno, fue con el balón y se hizo bastante daño en la rodilla. Parece que está bastante mejor. Sin embargo, creo que no va a jugar. No va a jugar de titular. Centrales, pasamos a Christensen, que estará junto, aquí está Christensen, junto con Ronald Araujo. Oye, pedazo de defensa que se te queda, a pesar de no ser quizás la que ahora mismo es la mejor defensa del Barça. Me faltaría por ahí Cancelo. Incluso, incluso, recuerden que el momento de forma en el que estaba Inigo Martínez antes de lesionarse era óptimo. O sea, estaba mejor que Christensen. Por lo tanto, me falta algún que otro jugador por ahí, pero oye, yo ni tan mal. ¿Me gusta esta defensa? Me gusta muchísimo. Pasamos al centro del campo. Aquí tengo un poco de menos dudas. Pero sin embargo, también hay algunas que otras. Algunas que otras sí que hay. A ver, vamos a poner por aquí. Ahí cae Gundogan, por supuesto. Se podría cambiar la posición con Frenkie de Jong. Eso ya al gusto del consumidor. Vale, entre Frenkie de Jong y Gundogan tengo cero dudas. Lo que sí que creo que Xavi aquí se está pensando es opción número uno. Bueno, creo que no sale aquí Fermín, ¿no? No, no sale Fermín. No sale Fermín. Pero bueno, ponemos este para que veáis. Para que veáis más o menos cuál es el jugador. Sería entre Fermín y López o la opción de poner a Sergi Roberto. Creo que la opción de Ulol Romeo es que ni se le pasa a Xavi de Limón por la cabeza. Creo que ni se le pasa por la cabeza. Frenkie de Jong, Gundogan y Sergi Roberto. Esta es la que yo creo que se asemeja más a la que vamos a ver. Por supuesto, no descartéis bajo ningún concepto la entrada del bueno de Fermín en el once titular. Es una realidad. Está muy bien el chico y nada, pues podría entrar perfectamente. También es cierto que ahora mismo Sergi Roberto está a un nivel muy alto. Eso es una realidad como un templo. Y aquí siempre hemos dicho que quizás Roberto no tendría que haber renovado. Pero cuando están los jugadores bien, oye, pues Sergi y punto. Aquí no nos casamos con nadie. Pasamos a la delantera. En este caso, aquí está claro que va a jugar Robert Lewandowski. Va a jugar Robert Lewandowski. En los últimos vídeos había gente que nos decía que Vitor Roque ya debería ser el jugador que esté en el once inicial. De momento creo que debe esperar un poco. Debe esperar un poquitín. Yo creo que va a poner a Ferran Torres. No va a poner a Joao Félix. Jugará Ferran Torres y por la derecha Rafinha. Esta es la percepción que yo tengo ahora mismo del once potencial que Xavi Hernández puede utilizar. Este es mi once potencial. Quiero ver el tuyo. Déjamelo en la bandeja de comentarios. Suscríbete a Barça hoy, no se te olvide. Y por supuesto, déjame tu like. Nos vemos en el partido. Desde dos horas antes ya estaremos con la previa. Barça ayer, Barça hoy. Barça siempre.